Una riña ocurrió en el sector de bares del Paseo Morelos de Torreón, donde un joven terminó con la nariz fracturada. Fue cerca de la una de la madrugada del domingo que se reportó al sistema de emergencia sobre una persona que estaba con la playera cubierta de sangre en la avenida Morelos, entre Calzada Colón y Calle Javier Mina. Paramédicos de Cruz Roja atendieron a Jorge Alberto García León, de 22 años de edad, quien había sido golpeado. A pesar de que tenía la nariz fracturada y un corte en el rostro, el joven rechazó ser llevado a un hospital y los técnicos en urgencias médicas se retiraron. Una persona que se identificó como su amigo dijo que él lo trasladaría por sus propios medios a recibir atención médica. Según testigos de los hechos, Jorge Alberto se encontraba en la avenida Morelos discutiendo con otro hombre y una joven mujer. Por alguna razón que se desconoce, la mujer empujó a Jorge y posteriormente el otro sujeto le propinó un puñetazo y una patada una vez que estuvo en el suelo. Personal de seguridad de un bar cercano separó a los jóvenes y posteriormente el atacante escapó antes de que llegaran las patrullas, por lo que no hubo detenidos.